Y tan es así que ella me enseñó esto, ella y mi padre me enseñaron que el show debe de continuar, el show de la vida. En definitiva la partida de Flor Silvestre dejó un enorme gigantesco hueco en el panorama artístico nacional, pues la actriz y cantante era de las últimas personas vivas de la llamada época de oro del cine mexicano. Aunque quien más resintió su partida fue su propio hijo Pepe Aguilar. Este famosísimo cantante tenía un vínculo tremendamente especial con su mamá, quien partió de este mundo a sus 90 años de edad. Después de varios días Pepe Aguilar ya se pudo tomar un tiempo para compartir unas palabras con sus fanáticos y seguidores, quienes a lo largo de estos días le han mostrado muchísimo apoyo tanto a él como al resto de su familia en estos días tan difíciles. Yo tenía una relación muy buena con mi madre, siempre, digo, como cualquier hijo, ¿no? Pepe también agregó que él y su mamá se divertían muchísimo, ya que ella era muy chistosa. En este video muchos empezaron a preguntarse por qué Pepe salía con lentes oscuros y él mismo lo explica asegurando que no puede ni siquiera mostrarles los ojos, después de que ha estado llorando sin parar estos días. Además agregó que el llorar es muy importante y que no le da pena hacerlo delante de su familia. El intérprete también platicó algunos detalles de cómo fueron los últimos días de vida de la actriz, quien perdió la vida en su rancho de Zacatecas por causas naturales. Durante algún tiempo Doña Flor Silvestre tuvo uno que otro problemilla de salud, pero fue el propio hijo de la cantante, quien aseguró que su partida los tomó por sorpresa, asegurando que este rancho en Zacatecas no pudo haber sido un mejor lugar para que ella pudiese descansar en paz. Zacatecano, también 100%. A mi mamá no le dio tiempo de montarse en su caballo y venirse para Tallagüe, pero... Pepe Aguilar también nos platicó que ella se fue muy tranquila, y que lamentablemente no tuvo el honor de haber estado en ese preciso momento que ella se fue. ¿Por qué? Porque se fue repentinamente. El cantante confirmó que ella había estado malita, pero nadie, nadie se lo esperaba. El hijo de Flor Silvestre contó que ella partió de este mundo, mientras estaba al lado de su enfermera y su asistente, dos personas sumamente queridas para Flor Silvestre, asegurando que esta leyenda no se fue solita, y que se fue sumamente rápido. Se fue como las grandes, como se lo merecía, tranquila, sin dolor, rápido. Y este... A pesar de que lo vemos platicando relativamente normal, Pepe Aguilar, el menor de los hijos de Flor Silvestre, aseguró que la partida de esta actriz le dejó un enorme vacío, el cual únicamente ha podido sostener gracias al amor incondicional que le da a su familia. Un amor que desde un inicio él sembró. Pepe Aguilar contó que tanto él como su familia han estado sanando esta pérdida a base de amor, hacia su mamá, hacia el presente, hacia su propia vida y a la de sus seres queridos. Y en este video que dura aproximadamente 14 minutos, él también agregó que le agradecía profundamente a Dios por haberle dado a esa mamá que le tocó. Ella me enseñó esto, ella y mi padre me enseñaron que el show debe de continuar, el show de la vida. El también hijo de Antonio Aguilar, señaló que se quedó con muchísimas ganas de que su mamá viera el concierto en línea, el cual presentaron este viernes, 27 de noviembre. Muchos estuvo especulando en un principio, que tal vez por la partida de Flor Silvestre, este se cancelaba, o tal vez más adelante lo iban a reagendar. Pero como lo han dicho tanto Pepe Aguilar, como Ángel Aguilar, como Leonardo Aguilar, el show debe de continuar. Era mi fan número uno. Le hubiera gustado mucho. Pero bueno, ojalá que a ustedes les guste. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Pepe Aguilar? ¿Crees que haya sido buena idea hablar y externar todo lo que siente con sus fanáticos? ¿O crees que él debió de esperar un poquito más y alejarse de las redes sociales? El mismo Pepe Aguilar lo dijo. Flor Silvestre era su fan número uno. Por lo que estamos seguros de que ella, desde el cielo, le está sonriendo. Al ver que es una persona tan abierta con sus sentimientos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente y muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.